Tienes pocos coches Tienes pocos coches Tienes pocos coches Tienes pocos coches Creo que eso lo he puesto yo contra ti Pero bueno, hola Pero si suena el desgraciado Madre mía Se va pegando 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 Me has enseñado coches Que están peor Sin el tuneo No, es que este tuneo No es mio Y se va mucho de atrás Bueno, de momento Lo noto asequible Hasta como estampa Y te diré, pues ya me gusta ¿Que crees que me da tiempo a llegar? Si Date de cuenta Que con este coche Se frena poco Bueno, yo voy frenando Tienes pocos coches Tienes pocos coches Bueno, yo voy frenando No se volve Agarra Agarra Se agarra Porque cuando no Tu no freno Y suelto Tienes pocos Madre mía Cuando llegas A las 8000 Madre mía Oh, qué delicia Fuerza de meta no hay tiempo pensé que había una opción que ponía solo caravana o algo así si, 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 si va a ser legal porque es la rechadeta ahora si quieres hago un tuneo del coche de los 2000 y pico caballos, que brutalidad no hay tiempo